Aunque los raperos de Migos no comparten una mansión como solían hacerlo, su éxito les ha brindado algunos bienes inmuebles agradables. Quavo, Offset y Takeoff son de Georgia y todavía llaman hogar a este estado hasta el día de hoy. Amigos, ustedes han estado pidiendo este house tour, así es que hoy veremos las propiedades que los tres Migos llaman y han llamado hogar, desde las inversiones de Takeoff pasando por las múltiples casas de Quavo hasta la hermosa mansión que Offset tiene con Cardi B. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de House Tour. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Pero antes hablemos un poco acerca de Migos. Como seguramente saben, Migos es un trío de rap considerado uno de los grupos de hip hop más famosos de nuestro tiempo. La agrupación está integrada por Quavo, Takeoff y Offset, quienes además de tener un grupo juntos también están relacionados sanguíneamente y de una manera bastante interesante. Quavo es el tío de Takeoff y Offset y Quavo son primos, así es que todo está en familia. ¿Originarios de Lawrenceville, Georgia? El trío se formó en 2008 y se hizo conocido por representar a la capital de Georgia, Atlanta, que se dice que es el hogar de la música trap. Han tenido muchos sencillos encabezando las listas a lo largo de los años e incluso han lanzado cosas nuevas ahora que estamos en cuarentena. No estoy segura de si los tres están pasando tiempo juntos durante esta pandemia mundial, pero lograron lanzar un par de canciones bastante exitosas. Como grupo, Migos tiene un patrimonio neto estimado, colectivo de 80 millones de dólares y no estoy exactamente segura de cómo se han dividido esta fortuna, pero definitivamente están compartiendo la riqueza. Se cree que Takeoff tiene un patrimonio neto de 16 millones de dólares, Offset también tiene 16 millones de dólares, mientras que el patrimonio neto estimado de Quavo es un poco mayor con 26 millones de dólares. De cualquier manera el trío ha encontrado mucha fama y fortuna para sí mismos a lo largo de los años y ahora podemos ver cómo están viviendo. Así es que empecemos con este tour. Comenzaré con uno de los miembros más activos de Migos, Quavo, porque desde que su carrera despegó realmente se mantuvo ocupado comprando varias propiedades en Georgia, no solo para él sino para otros miembros de su familia. Se estima que gastó unos cuantos millones de dólares en propiedades en un plazo de 3 años. En 2017 Quavo hizo su primera compra de una mansión en Alpharetta, Georgia. Aunque estaba en venta por más de 2 millones de dólares, el precio bajó a 1.88 millones de dólares más o menos. Esta mansión personalizada fue construida en 1992, pero había sido restaurada y reconstruida desde entonces. Está ubicada en el elegante Country Club del Sur en más de 2 acres de tierra en el vecindario de Johns Creek, el cual es privado, exclusivo y está en expansión. Por supuesto que Quavo tiene mucha privacidad en este lugar, el cual también conduce a un resort cercano. Su enorme casa Alpharetta abarca más de 1.020 metros cuadrados de espacio habitable repartidos en múltiples niveles con 6 recámaras y 6 y medio baños. Incluso caminando hacia la puerta principal, la casa tiene un aspecto real, con los grandes pilares y el gran porche delantero. Según lo que se enlistó antes de esta compra, la puerta de entrada aquí es de más de 270 kilos y 3 metros de altura, lo que suena bastante impresionante. Una vez que se pasa la pesada puerta, hay una escalera curva con vistas al nivel superior, un gran candelabro en la entrada, techos de doble altura y un par de habitaciones en la parte delantera. Luego, en la parte trasera de la casa está la gran sala de estar con ventanas de piso a techo, una chimenea y hay tanto espacio que parece del tamaño de tres salas de estar juntas. También en el piso principal hay espacios más comunes como el estudio, la sala familiar, el comedor y la cocina de mármol y acero inoxidable. Otras características de la casa de cuevo incluyen una bodega de vinos, una sala de prensa, un gimnasio, una sala de juegos y una terraza con cocina que parece que podría ser un apartamento aparte. Aquí también encontramos un sauna y un bar. Y todavía no les hablo de la suite principal, la cual tiene un gran tamaño e incluye un baño enorme y sumamente lindo. Creo que es uno de los baños más cool que he visto en estas mansiones y lo que en la lista al mercado se mencionaba como un baño con vestidor doble a medida. En la parte trasera de la mansión hay otra gran área de patio cubierto perfecta para disfrutar y relajarse en la sombra. Hay un techo arbolado oscuro con tragaluces, paredes de ladrillo a la vista y chimenea al aire libre. También en la parte trasera de la mansión podemos ver una torre de la casa la cual tiene ventanas de piso a techo en todos los niveles. El patio trasero también ofrece una piscina curva y un jacuzzi elevado rodeado de una terraza de piedra con una cascada. La gran propiedad de Cuevo está asegurada con un área boscosa y esos árboles altos a su alrededor le brindan mayor privacidad. Aunque esta mansión es impresionante no fue la única que Cuevo compró. No, Cuevo compró dos casas más, las cuales son más para su familia que para él. La segunda propiedad en Lawrenceville, Georgia es mucho más modesta y solo le costó 140 mil dólares pero se cree que su hermana y otros miembros de la familia se han mudado a este lugar. Esta casa abarca un poco más de 150 metros cuadrados y tiene tres recámaras y dos baños. El año pasado Cuevo reveló que compró la casa en la que pasó sus primeros días con su familia donde Migos grabó Versace. Cuevo explicó por qué hizo esta compra diciendo... Así como Cuevo consiguió una casa de lujo en Georgia también lo hizo Offset. Sabemos que el rapero solía tener su propia mansión en Atlanta antes de ponerse serio con Cardi B, pero como están formando una familia era hora de un nuevo comienzo. Como Offset quería quedarse en Atlanta, ahí fue donde la pareja buscó la casa de sus sueños y la encontraron. Se mudaron durante las vacaciones de Navidad de 2019 después de haber estado buscando el lugar perfecto durante más de dos años. La mansión de Offset y Cardi B está ubicada justo al norte de Buckhead, Atlanta, cerca de Chastion Park en Sandy Springs. El vecindario es súper exclusivo, privado y definitivamente apto para una pareja de alto perfil como ellos. Esta casa estaba enlistada a la venta por 5.79 millones de dólares, pero no sabemos cuánto fue lo que exactamente pagaron Offset y Cardi B por el lugar. Abarca 2.000 metros cuadrados de espacio habitable en seis acres masivos de terreno privado y fue construida en 2006. La casa parece un palacio y ofrece cinco recámaras, siete baños, cuatro medios baños y hermosos paisajes y jardines que lo rodean. Al entrar en la colosal mansión de tres pisos encontrarán el vestíbulo delantero con techos altos, candelabros de gran tamaño y una amplia escalera de caracol. También hay grandes columnas corintias en toda el área principal de la casa y la sala de estar de concepto abierto es de doble altura con ventanas de piso a techo y balcones desde el piso superior con vista a este espacio. El piso principal de la mega mansión de Offset y Cardi B tiene múltiples salas comunes que fluyen entre sí, desde habitaciones familiares, comedores y por supuesto una gran cocina con otro candelabro gigante. Sin mencionar la elegante oficina con paneles de madera. La suite principal que Offset y Cardi comparten es absolutamente enorme, con una sala de estar separada con chimenea y más de un vestidor. Su baño principal tiene una bañera independiente con vistas al patio y una ducha acristalada. Arriba hay más dormitorios y por los vídeos que Cardi publicó cuando se mudaron se ve que hay una gran área conectada con una pasarela que dijo que sería la sala de juegos para los niños. En la planta baja hay un sótano masivo que Offset dijo que sería su espacio o su man cave o cueva de hombre. Aparentemente sólo un área aquí era para Cardi B, la cual planea convertir en una sala de belleza en donde va a prepararse y arreglar su cabello y maquillaje. Otras características de la mansión de Offset en Atlanta incluyen un garage para seis autos, el cual es un buen espacio para algunos de sus lujosos autos y también tienen una bodega de vino de 1,800 botellas e incluso una sala de armas con todo y paredes de acero para de vez en cuando practicar sus tiros. Afuera, en los terrenos de su mansión, hay una piscina infinita, una gran terraza, un patio con columnas y más áreas de entretenimiento. Bueno y ahora que vimos las mansiones de Cuevo y Offset hablemos de Takeoff, quien consideró que es el Migo que más disfruta de su privacidad porque realmente no pudo encontrar en donde es que este Migo vive, a pesar de que se sabe que los tres viven en Atlanta, Georgia. Lo que sí se sabe es que Takeoff gastó parte de su fortuna en una propiedad para la matriarca de la familia Migos, Mama Honcho, y esto se lo dividió con Quavo, quien pagó la otra mitad de la casa. La familia es muy unida por lo que prácticamente después de que se volvieron famosos y tuvieron algo de dinero, los hombres querían recompensar a la mamá de Quavo, mejor conocida como Moma, por todo lo que había hecho por ellos. Así es que le compraron una casa en Navidad. Le compraron una gran casa en Georgia, la cual la envolvieron en un lazo rojo y toda la cosa. La publicaron en Instagram y pusieron el siguiente título en la fotografía. De Honcho y Takeoff, Feliz Navidad, Mama Honcho. Te amamos, disfruta de tu nuevo hogar. La casa de Moma está ubicada en Roswell, Georgia, un área del condado de North Fulton. Se considera un suburbio de Atlanta con un distrito histórico y próspero. A pesar de que la casa se puso a la venta en $600,000, los muchachos pudieron bajarle $60,000 al precio original negociando un poco. La casa está ubicada en River Falls, una comunidad cerrada de primer nivel en Roswell, por lo que ofrece a su mamá mucha privacidad. Está construida toda en ladrillos y tiene más de 370 metros cuadrados con 5 dormitorios y 5 y medio baños. Hay un vestibolo curvo de dos niveles, un comedor formal, una cocina espaciosa con barra de desayuno y una sala de estar con ventanales y chimenea. Moma también tiene su propio dormitorio principal, el cual es elegante, y tiene una chimenea y baño de mármol adjunto. Esto de acuerdo con el listado original. Otras características de la casa que Takeoff y Quavo le compraron a Moma incluyen una terraza elevada, la cual está personalizada con una suite completa para invitados, también tiene una sala de juegos, un porche completamente protegido y una espaciosa terraza con hermosas vistas boscosas privadas. Bueno, creo que está claro que los Migos están viviendo una vida bastante lujosa y que ha sido un cambio a lo que estaban acostumbrados antes de la fama. Se me hace increíble que los 3 quieran seguir viviendo en Atlanta y aunque no pude encontrar el lugar al que Takeoff llama hogar, creo que es bastante lindo que haya querido regalarle algo a Moma. Y seguro el lugar en donde vive es igual de elegante que el de los otros dos Migos. Sé que la mansión de Offset y Cardi es la más bonita de las 3. Pero a mí me gustó más la casa de Quavo en Alfareta. Esa torre con ventanales se me hizo todo. Además, amé la piscina. ¿A ustedes cuál de estas casas les gustó más? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video del house tour de los Migos. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!